Las palabras fueron tan profundas Que tu corazón estalló A veces suelo ser medido Pero esta vez fallé Despegué mis alas sin observar Que es quien cubría mi dolor Libérame de este dolor Quiero tenerte al despertar Aquí y ahora es el momento justo Y no volver atrás No puedo olvidar Fue un crimen y no puedo forzar El pasado El destino me llevó A un lugar oscuro Y no pude ver A mi alrededor Te empujé Al abismo Con mis alas Al despegar Libérame De este dolor Quiero tenerte al despertar Aquí y ahora es el momento justo Y no volver atrás Libérame de este dolor Quiero volver a respirar Aquí y ahora es el momento justo Y no volver atrás No volver atrás No volver atrás Libérame de este dolor Libérame de este dolor Quiero volver a respirar Aquí y ahora es el momento justo Y no volver atrás Libérame de este dolor Libérame de este dolor Quiero volver a respirar Aquí y ahora es el momento justo Y no volver atrás